El compromiso que ha tenido la UON durante un montón de tiempo, la idea es continuar esto, ¿no? O sea, hoy la gente del CEN está necesitando un poco las instalaciones, bueno, nosotros tenemos los espacios, el equipamiento y la voluntad de seguir colaborando como lo hemos hecho siempre. Así que, bueno, bienvenido a ellos que han confiado en nosotros en que le podemos ser útiles y nosotros encantados porque lo hemos hecho siempre, para nosotros es un gusto poder volcar parte de nuestra institución o nuestras instalaciones al servicio de la comunidad y más si hay gente que quiere aprender, bienvenido sea, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los espacios que se estarían destinando para esta ocasión? Mirá, según acá el encargado son todos, así que, bueno, por ahora le vamos a dar uno, alguno nada más, el tema soldadura, el tema electrónica. Los otros, yo se lo decía recién, si lo van a ocupar y si vamos a un convenio para que lo ocupen, se lo doy todo, no tengo problema. Por ahora, vamos a arrancar con alguno para ver cómo, para que, un poco, los otros lo decíamos recién, el tema de la infraestructura genera costo y los otros, mientras podamos seguir soportándolo, no tenemos historia en poder volcar todas las aulas que tenemos a la comunidad. Estos espacios que se van a estar prestando, ¿están totalmente equipados? Totalmente equipados. El tema electricidad tiene toda la parte del aula completa, el tema soldadura, todo lo que revía, totalmente completo con herramientas nuevas, o sea, cada alumno va a tener su equipamiento, en la parte electrónica exactamente lo mismo, como en la parte de tornería hay tornos prácticamente cero kilómetros con todo el equipamiento, así que, bueno, la idea es volcarlo y que lo puedan usar. ¿Las instalaciones son nuevas con fondos propios de la fundación? Las instalaciones son nuevas, las instalaciones de acá abajo son donde antes funcionaba el quincho de la Unión Obrera Mental Úrgica, después fue toda una decisión tomar para poder hacer estas aulas, y, bueno, a veces tenés que mirar el costo y el beneficio, ¿no? El costo era que la gente perdía un espacio de recreación y, bueno, lo que sí ganaban un montón de gente en un espacio donde va a poder capacitarse y poder tener una salida laboral, ¿no? Así que, bueno, decidimos por lo segundo, así que, por suerte, está a punto de inaugurarse, ¿no? Gracias.